Muy bien, está con nosotros el congresista por el Partido Afriista, Mauricio Mulder. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Cecilia, por la invitación. Se va a definir, ya se definió, una lista opositora. María Luisa Cuculiza será la cabeza de la oposición en el Parlamento, va a competir con Víctor Isla, que irá por la lista oficialista. Ustedes, ¿por quién van a votar? Mira, hoy día en la mañana tuvimos una reunión y estuvimos haciendo todo el tema del análisis de esta situación y todavía vamos a tomar la decisión mañana, después de que, en mi condición de vocero elegido, hable con el vocero del fujimorismo, porque consideramos que una lista es una lista que son cuatro cargos, que debe ser multipartidaria, y no vemos que ninguna bancada se haya sumado, salvo la nuestra que todavía está en una situación de, digamos, de análisis del tema. ¿A la opositora? A la opositora. O sea, ¿es la lista del fujimorismo y nada más? Y nada más, y nada más. El día de hoy, la lista del grupo de la Alianza por el Gran Cambio han, parece, resuelto sus problemas de quién va a dónde y entonces estarían ya formalizando su apoyo a la lista del señor Isla. Con el apoyo de Solidaridad y el apoyo de Perú Posible, completan su estructura, quedaría suelta nada más Acción Popular y el grupo de Javier Descanseco. Y en el caso nuestro, también, en expectativa. Yo creo que, vamos a ver, creo que efectivamente es necesario que haya, aunque sea simbólicamente, una presencia de la oposición. Aunque sea simbólicamente. Creo que Isla se ha consolidado como una suerte de candidato que ha sabido, otra vez, estructurar la misma vertiente que están en la actualidad. O sea, Solidaridad, Perú Posible y el grupo de Alianza por el Gran Cambio. Y es una alianza que asume la responsabilidad de las decisiones que se han tomado en el Parlamento en el último año, que son de Daniela Bugataz, porque ahí ha estado también un representante de cada una de estas bancadas. Y han decidido seguir en esa alianza. Nosotros en esa oportunidad, sin pedir nada a cambio, votamos a favor de esa fórmula. Probablemente hoy día, esta vez, ya no lo hagamos. Lo cual no significa que, de todas maneras, integremos esta bancada, o esta, perdón, lista de la oposición, porque le queremos ver un poquito más de condicionante multipartidario. Entonces, mañana vamos a resolver ese tema. Todavía está, entonces, veremos el respaldo. Como siempre esta cosa es el último minuto, pero hacemos el electorado peruano. Al fin y al cabo lo representamos. Bueno, ¿qué otra cosa podría aburrir si no? Bueno, ahora, Daniela Bugataz se ha despedido del cargo y, digamos, de los parlamentarios a los que supuestamente ha representado, con una serie de agravios y de vejaciones. Ha dicho cosas muy duras, por ejemplo, de Javier Velázquez, ¿qué es qué? Bueno, genio y figura hasta la sepultura. Lamentablemente, Daniel nunca entendió que el cargo de presidente del Congreso lo pone por encima del debate político y como representante un poder del Estado, que es pluripolítico, plurideológico, plurirracial, si tú quieres. O sea, que es la representación de la suma del Perú. Merece un presidente que se ponga por encima de eso y lo represente a todos. Él jamás se dio cuenta de eso. A pesar de ser ya un parlamentario reelegido, es increíble cómo no entendió que ese es el papel de un presidente del Congreso. Y se dedicó a ser el jefe de su bancada. Y aún ni siquiera de toda la bancada, sino de un grupo de la bancada. Y a utilizar el Congreso como una herramienta en esa lucha política. Que es legítima si es que estás en tu escaño. Pero si estás en la presidencia del Congreso, no. Y yo siempre lo he manifestado y se lo he dicho a él también, en el sentido de que, por ejemplo, en lo particular yo siempre me he sentido cómodo en el debate en mi escaño. Y que el cargo de presidente del Congreso jamás lo anhelé justamente porque un presidente del Congreso no es un hombre que baje a debatir permanentemente. Ni es el jefe de la bancada, ni es la persona llamada a buscar la disensión, cuando en realidad es la persona llamada a buscar el entendimiento y el diálogo. No lo entendió nunca. Y entonces creo que está convirtiéndose en uno de los peores presidentes que hemos tenido. Porque la verdad es que no se ha avanzado nada. Han habido escándalos sucesivos uno tras otro. Ha habido dispendio de recursos. Se ha utilizado incluso la administración para señalar a los parlamentarios de la oposición con temas específicos. Se les hace descuentos, se les ponen asistencias, no se les da el uso de la palabra. A toda una bancada como la nuestra, a toda la bancada, tres minutos para que hablen. O sea, un cercenamiento del debate, unas ganas de apurar las cosas. La verdad es que el Congreso no puede estar así. Y yo le he dicho estas cosas a Víctor Isla. Porque debo reconocer que Isla sí ha tenido una apertura de búsqueda de todas las bancadas y de diálogo. Y aun cuando yo le haya manifestado que probablemente no votemos por él, él lo ha entendido como un tema lógico de la política y según nos ha dicho, no lo va a interpretar como una declaratoria de guerra. Porque no es una declaratoria de guerra. En el Parlamento no estamos para darnos guerra. Estamos para discutir, debatir, enfrentar y que las cosas se diluciden con el voto y el respeto de todo mundo. Lo único que queremos es que haya equilibrio en el debate, nada más. O sea, en el sentido de que todos tengamos la amplitud de poder presentar puntos de vista. Eso, que es lo mínimo en un Parlamento, no ha habido ahora. Esperemos que ahora haya. Esperemos que ahora sí se hagan los niveles de gobernabilidad. No con respecto a lo que se viene diciendo. La gobernabilidad es que el oficialismo maneje el Congreso. No es la gobernabilidad. La gobernabilidad es que la propia estructura del Parlamento sirva para que produzca cosas importantes. Y nunca las producirá si es que prima el avasallamiento, la imposición, la ausencia de debate, la falta de consenso y de entendimiento en las leyes. Eso es lo que creo que no se entendió y espero que a partir de este año se logre hacer. Y esta expresión de que por el Parlamento caminan la parte más oscura del Perú... La escoria de la humanidad ingresa al Parlamento. Entonces, dicho por una persona que ha sido presidente del Congreso de la República, no sé si es una autocrítica más bien. Pero yo creo que dice muy poco, además de su espíritu democrático, porque, mira, hay parlamentarios buenos y malos, como en todo consorcio humano. Y probablemente sean más los malos que los buenos y probablemente haya más, pues, comeoros y robacables y ese tipo de cosas. Pero, quiera sí o no, las personas que están ahí son el resultante de una elección. O sea, ciudadanos con DNI de carne y hueso han votado por esas personas. Y decidieron votar por esos y no por otros. Atrás se quedaron muchos que podrían ser grandes intelectuales, decados universitarios, no obtuvieron los votos y más bien las personas que están ahí sí. Así funciona la democracia. Entonces, la responsabilidad de quienes están allí recae en los ciudadanos y, claro, en los partidos políticos. Pero no puede decirse que, digamos, sea la escoria de la sociedad porque es el producto de un acto democrático. Es la representación de la sociedad con sus problemas, con sus deficiencias, con sus características e idiosincrasias, sin ninguna duda. Pero creo que hay un craso error en manifestar ese tipo de cosas porque además él ha sido presidente de esa escoria, supuestamente, y no se condice con la construcción democrática. Hoy, durante el día, se rumoreaban composiciones del gabinete, pues la verdad es que bastante distintos. Incluso se habló de un gabinete legislativo con varios de los actores de Gana Perú que son congresistas y que podrían haberse integrado al gabinete. Pero al final hemos visto juramentar al gabinete Jiménez Mayor y los cambios han sido solamente en relación a cinco ministros. ¿Qué te ha parecido? Bueno, me parece que hay muy poco peso en términos boxísticos, diríamos, es un peso welter, no un peso superliviano, nada más en el presidente del Consejo de Ministros. Que, al parecer, es una persona solvente en su campo, que es el campo jurídico, pero en el campo político no. Y la verdad es que se necesita combinar ambos factores. La solvencia en la profesión que se lleva, pero también en el terreno político. Él es un debutante de la política. Por más que haya sido ministro, por algunos meses, no le da la experiencia suficiente de manejar un tema como la representación y la vocería del gobierno, sobre todo de un gobierno que habla poco, con lo cual él se constituirá en el gran interlocutor nacional, pero al mismo tiempo, frente a un escenario en el que las cosas se desmadran en el país, como consecuencia de la impericia de saber enfrentarlas correctamente y de no tener la suficiente capacidad de saber que las cosas en política son con la zanahoria y con el palo. O sea, con el orden y con el diálogo. Es la combinación de las cosas. Y esas cosas van a entrar nuevamente en ensayo en nuestro país. Además, como tú misma has señalado, se trata de algo así como los que están en la segunda fila, un paso al frente. Ya han entrado varios viceministros. La segunda fila de Valdés. La segunda fila del gabinete de Valdés. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, la verdad. A mí me gusta decir, bueno, vamos a ponerle toda la esperanza al tema, esperar que haya cohesión. Vamos a esperar que estas personas hayan aprendido de la experiencia. Y sobre todo que tengan capacidad de diálogo y de explicación de las cosas. Ministros mudos no sirven. Estos son cargos políticos. Lo político es comunicarse con el país, decir las cosas, responder las interrogantes y pregonar si quieren las cosas buenas que están haciendo. Pero no puede haber un gobierno que no hable. Puede haber un presidente que dosifique sus discursos. Perfecto, ese es su estilo. Pero pues el tiene a los ministros. Para llevar la vida cotidiana de la política con las explicaciones del caso.